Aquí está esta hermosa mujerlita. Buenos días, Janet. ¿Cómo estás? Yo en este momento muy contenta porque esta semana están pasando muchas cosas a nivel gastronómico en Caracas. Sí, estamos con un festival de hamburguesas de Hideo Rodríguez. Mañana tenemos una cena homenaje al cacao venezolano con una chef venezolana. O sea que estás muy activada toda esta semana. Bueno, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Me contenta mucho. Janet, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, continuamos con nuestra semana de la pasta y nuestra semana de la pasta el día martes involucró... Mira cómo se ve ese plato. Por favor, explícame qué tenemos en pantalla, Janet. El día de hoy tenemos un tagliatelli nero di sepia. Un tagliatelli que es un tipo de pasta muy tradicional en las regiones de Italia. Es una pasta que es más delgada que un fettuccine, perdón, un poquito más ancha que un fettuccine y más delgada que un papardel. Y bueno, yo le tengo terror a ese bol que tienen hoy. ¿Por qué? Mira, este bol te quiere mucho a ti, yo creo que también me quiere mucho a mí, entonces vamos a hacer algo. Como tú ya no se la llevan bien, yo voy a ser la persona que saque el ingrediente secreto para que no haya problemas entre ustedes dos, ¿ok? Claro, ¿por qué? Bol, pórtate bien. Janet, ¿todo va a estar bien? No, tuve ya muchos retos el día de hoy. Yo tuve un reto. El reto fue llegar al programa, o sea, de verdad. Ok, muy bien, vamos a ver, que tenemos por acá. Y el ingrediente secreto es, por acá, la vainilla. Aquí tenemos vainilla, bueno, yo creo que sí mezcla. Podemos hacer de repente una salsa algo dulce, no sé. Bueno, ya veremos qué hacemos, porque la verdad que hoy vamos a explorar. Aquí tenemos, y quiero que el señor Jorge le muestre, el señorito, Jorge le muestre a nuestros televidentes cómo se elabora una pasta fresca hecha en casa. Pero vamos a colocar los ingredientes en pantalla, por favor, señor director. Allí lo estamos, ya lo vamos a tener en pantalla, los ingredientes de esta receta, ok. Bueno, ya lo vamos a tener, continuamos acá. ¿Qué hacemos en este momento? Por cada 100 gramos de harina, un huevo. 100 gramos de harina, un huevo, muy bien, eso es importante. ¿Qué hacemos? Vamos batiendo nuestro huevo, ahí está, puedes leerlo. Entonces, bueno, yo no tagliatele, yo tengo que practicar esto. Tagliatele, nero di sepa, gracias a Cesaria, bueno, Cesaria es la que habla italiano aquí. Claro. Para la pasta fresca, 27 gramos de harina, 5 huevos y un sobre tinta de calamar, ok. ¿Qué hacemos? Nosotros vamos a ir manteniendo este aro y vamos a ir mezclando, ¿verdad? Y esto es importante, yo quiero que las personas intenten estas recetas en su casa y es la idea, ¿no? Porque es la semana de la pasta. ¿Qué es importante con la preparación o la elaboración del nero di sepia? Que es que en el momento que batimos el huevo le incorporamos nuestra tinta de calamar. De calamar, muy bien. Como ya yo tengo una ya preelaborada, ¿verdad? Muy bien. Ya aquí nosotros lo que hacemos es incorporar, mira, el movimiento. Ok. Nuestra masa, giramos y vamos incorporando, vamos presionando. Ya va ganando forma en realidad. Es rapidísimo, estamos utilizando nada más 100 gramos porque estamos en vivo. Este, hay un instrumento que se llama el taroco. En este caso utilizamos la parte inferior y mira, ya tenemos... Para dos personas aproximadamente, ¿cuántos gramos pudiéramos utilizar o pudiéramos utilizar? Mira, la verdad es que esta cantidad es perfecta. Los 100 gramos, tú vas a ver cómo se van a transformar. ¿En serio? Este... ¿Tanto así? Nosotros vamos a ir... Se ve poco, pero tú dices que rinde para dos personas. O sea, puede ser una cena romántica. Unos 200 gramos por dos huevitos. Muy bien. Y ya nosotros aquí en este momento cuando se nos pone muy elástico, muy pegostosa, la harina es nuestra amiga. No le tengamos miedo, seguimos, volteamos, seguimos y así vamos amasando. Imagínate, es el mejor ejercicio de las nonas italianas, por eso que tienen esos brazos... Sí, esos brazos... Fabulosos. Marcados y fornidos. Cuando ya tenemos esta masa un poquito más lisa, pero mira, suavecita, la vamos a dejar reposar unos 10 minutos y bueno, hasta aquí llegamos. Ya aquí tenemos listo nuestra masa que va a reposar para elaborar nuestros tagliatellis, que al final es una pasta que cortamos con un cuchillo. Bueno, ya hicimos la primera parte de la cocina, bien pendientes. Ustedes de las redes sociales por arroba portada piso bebé, pero ahora... Bueno, qué buena noticia, de verdad que aquí el castillo ahora, pues bueno, vuelva a hacer película, que vuelva a la pantalla luego de tanto show, de tanto que se habló de ella por este incidente con el Chapo Guzmán. Qué bueno, de verdad, y que además se siga preparando. Señores, ya yo estoy listísimo acá en la cocina preparando estos tagliatellis que estamos haciendo para todos ustedes para que en casa lo preparen y tengan un riquísimo almuerzo. Como se lo decimos, a cada rato le damos opciones diferentes, pero además fáciles de preparar. A ver, Janet, ¿cómo vamos acá? Cuéntame. Bueno, una pasta casera. Vamos a continuar. Ya estábamos en nuestro amasado. Recordando que por cada 100 gramos de harina, un huevo, nuestra masa o nuestra pasta casera, la primera que hicimos es esta. Miren, la dejamos reposar y seguimos amasando. Yo necesito preguntarte algo. Cuéntame. ¿Por qué quedó negra? Bueno, porque incorporamos nuestra tinta de calamar, cuando yo lo dije, en el momento que batimos el huevo y realizamos el volcán, incorporamos la pasta o la tinta del calamar y de esa manera nos quedó negro. ¿Qué hacemos? Es importante que la masa, cuando no la estamos estirando, para evitar que se seque, fíjate, se nos va secando, la vamos a envolver o la vamos a colocar en un papel o en un bol. El estirado de la masa italiana, Jesús, vamos a la receta. Ok, amigos, ahí en pantalla tienen los ingredientes para que la hagan en casa rápidamente. Miren que los ingredientes son súper sencillos, 600 gramos de harina, 5 huevos y un sobre de tinta de calamar, que lo pueden conseguir de verdad en cualquier mercado al que vayan. Ok, lo que tienen es que buscarlo. Tenemos que buscarlo. Sí, porque es algo que no es muy típico de repente para la gente, para las recetas criollas y deben decir, wow, ¿dónde voy a conseguir eso? No, 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 sí se consigue, amigos. Vayan y pídenlo. Bueno, aquí vamos. Nosotros ya estiramos nuestra masa. Ok. La vamos estirando. Cuando tenemos mayor cantidad, no tengo los 100 gramos de masa, el amasado es de adentro hacia afuera en el rodillo y él va agarrando una textura que obviamente va a quedar delgadita. Bien delgadita, que eso es lo que necesitamos para luego cortarla, ¿cierto? ¿Cuál es la técnica del tagliatelle? Una vez que lo tengo así, ya lo coloqué, lo voy a doblar, le voy a dar el grosor. Esto nos va a quedar un poquito grueso, pero porque estamos aquí en vivo y lo que hacemos es que le vamos a dar nuestros cortes del tagliatelle. Perfecto. Y además ustedes pueden entrar en Google y de repente ver un poco más la referencia, las distancias que deberían quedar de cada uno. ¿Qué hacemos nosotros ahora? Ahora lo más importante es la conservación de nuestra pasta fresca. Ok. Nosotros ahorita la vamos a cocinar, por lo tanto, unos dos minutos, bien enharinada. Mira, colocamos algo de fécula de maíz. ¿Enharinada? Sí, lo enharinamos y mira, ya vamos soltando nuestra pasta y así la vamos a colocar, hierve dos minutos y la retiramos. Cuando queremos que esta pasta nos dure dos días en nevera, lo que hacemos es que la dejamos secar por lo menos 24 horas. Bueno, muy importante eso. Y si queremos que esta pasta conserve mucho más, pues lo que hacemos es que la envolvemos y la llevamos a congelación y nos puede durar hasta dos meses. Y háblame de esto. Bueno, el ingrediente secreto de hoy. Ya lo tenemos acá, míreme. Ya tenemos nuestra vainilla que va a ser el ingrediente secreto. Esto, pues bueno, lo vamos a ver más adelante porque también estamos contagiados con el Pete Arnest en la cocina de portadas y ya todo está listo para presentarles el resultado final de la receta de hoy. Así que, bien pendientes, Janet, cuéntame. Bueno, nuestro ingrediente secreto, la vainilla, se lo voy a colocar justo en este instante. Le vamos a poner un toque de vainilla. Cuando ya haya cocción entonces de la salsa. Ya, ya estamos. Estamos listos, amigos. Claro, porque esto fue un reto el día de hoy. Ya le incorporamos nuestra vainilla y vamos a montar. Lo que hacemos aquí es colocar un espejo de las verduritas, la crema, el vino de nuestra... Perfecto. Amigos, ahí en pantalla tienen los ingredientes. Por favor, tomen nota, agarren lápiz y papel y si no tienen lápiz y papel, agarren el teléfono. Tienen muchas opciones para anotar, ¿ok? Así que no pierdan la oportunidad de hacerlo. Me sorprende mucho, Janet, que hace rato me decías que por simple conocimiento o práctica sabías que la vainilla le iba a dar un toque maravilloso a esta salsa porque no lo habías hecho antes. Bueno, no. Lo que estamos haciendo acá y esperamos, pues bueno, el resultado final que yo estoy seguro que va a ser increíble porque huele, bueno, muy maravilloso. Para mí, para mí, si es algo, bueno, le vamos a incorporar además nuestras hierbitas, le vamos a colocar nuestras hierbitas frescas porque era perfume de Neldo. Quiero comerme contigo la hierbita, la hierbita, la hierbita. Vamos a colocarle cáscara de limón también. Ah, muy importante. Vamos a ponerle un poquito de cáscara de limón. ¿Tú te acuerdas de ese tema de Calle Ciega? Sí, claro. Eso es tiempo de Calle Ciega. ¿Qué decían, Jané? Vamos. No, pare, sigue, sigue. Bueno, así estamos. No, pare, sigue, sigue. No, pare. Bueno, estamos listos con una rica pasta. Mira, qué belleza. En la semana de la pasta, un tagliatelli, como nos dijo nosotros Yesaria. Jané, tagliatelli, pasta tradicional italiana. Bueno, Nero, en este caso hicimos la tradicional, hicimos la que nos llevaba, obviamente, la tinta, pero sí es muy rica. Jesús. Mira, a mí me parece esto maravilloso, sobre todo como para un almuerzo romántico. Bueno, porque tiene color. Yo imagino así como todo, luces tenues, velas. Mira, sin querer, nos vestimos de negro. Y nos vestimos de negro, ve, y el cuello mago y todo. Pero sí, si es muy rico, una cena así, yo le incorporaría algo de proteína. Muy importante, sí. Yo creo que para acá, aquí en ese punto, unos mariscos, sería perfecto, ¿verdad? Unos mariscos irían brutales con esta. Sería maravilloso. Bueno, amigos, esta es la receta de hoy, tagliatelli de la mano de Jané Serrano. Yo quiero invitarlos a que visiten www.benevision.com, sección portada. Aquí está abajo, miren, no tienen para dónde agarrar. Acá van a conseguir todos los detalles, paso a paso, para que hagan esto en casa. Tus redes sociales, Jané. Arroba Creole Caribe, arroba Jané.